¿Qué le ha pasado a estos equipos españoles en esta jornada 2 de la Champions League? Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a hablar de la jornada 2, como ya sabéis, el nuevo formato de la Champions League, liguilla de 36 equipos, 8 pasan, 8 juegan un playoff, una eliminatoria y los 8 últimos restantes se eliminan y se irán para casa, con lo que hoy vamos a hablar de los equipos, de los 4 equipos que han jugado esta jornada en la Champions League. Para empezar vamos a hablar del Lille 1, Real Madrid 0. Un partido donde el Real Madrid pues ha ido a perder el partido sin duda, un partido donde Carlo Ancelotti ha puesto una eliminación donde no se le veían ganas de jugar, donde un Vinicius, un Hendrik que no le llegaban balones, una defensa torpe del Real Madrid han hecho que el Lille y Jonathan David hayan podido conseguir esa victoria, ese gol de penalti y es que un Jonathan David que marcaba ese gol al filo del descanso con ese gol de penalti desde los 11 metros y penalti provocado por Eduardo Camavín, un jugador que ha sido providencial en el transcurso del partido, que sin esa mano pues el Lille hubiese tenido más problemas para ganar ese partido porque un partido donde el Lille con ese gol ha tenido un poco en el bolsillo el partido, un Lille que se ha visto en la segunda mitad pues un poco más defensivo, un poco más a que el Real Madrid tocase, tocase, intentase llegar a puerta donde un portero del conjunto francés ha hecho un gran partido y lo ha dado todo para que su equipo, el Lille, consiguiese los 3 puntos en esta nueva liga, en esta nueva Champions League. Otra parte, el Real Madrid que tampoco ha hecho tantos méritos, tampoco ha hecho tantas jugadas, tantos goles, con un Kylian Mbappé saliendo desde la segunda parte, con un Hendry que no le llegaban los balones, con un Vinicius desaparecido y con un Real Madrid completo de estrellas que no han brillado en este partido en la ciudad francesa. Así que nada, Lille 1, Real Madrid 0. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, hemos repasado un poco así, un poco a la larga o a la corta estas 4 partidas de Champions entre el Madrid, Barça, Atleti y Girona que son los participantes de esta nueva edición de Champions League 24-25. Así que nada, ahora sí, espero que os haya gustado, un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!